Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas callada? Mi hermanita querida Tengo que dejarte, no puedo hablar mucho hasta pronto Adiós, Paulinita Se va a tener que tragar su amor Y se va a indigestar Tiene buen semblante Bueno, regreso a la fábrica Si hay alguna novedad, me avisas allá, Patricia Willy ¿Dónde estás, Willy? Willy Willy ¿Dónde estás, Willy? Tiene un poco de fiebre, por eso delira Willy Pero no es nada de importancia Willy 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 ¿Dónde estás, Willy? Adelina Patricia, ¿qué me pasa? Ya dio a luz, mi niña ¿Ya? Sí, Estefanía Un varoncito precioso Hermosísimo ¿Verdad, señorita? Sí Y además muy sano Es tan lindo ¿Y dónde está? En los cuneros ¿Y Willy no ha venido? Nos vemos más tarde Yo voy al rato a la fábrica ¿Y Willy, que no lo he visto? ¿Qué pasa? Willy Willy no sabe que su hijo nació ¿Por qué no? ¿Dónde está? Tuvo que irse de México Eso me huele a huida ¿Por qué? Por algo que tú no sabes, abuela La orerita Y algo más ¿Qué esperas para decírmelo? Estefanía fue a ver a Viviana A reclamar sus derechos Se excedió y la madrina de la muchacha Está muy mal del corazón Willy se lo merece Dudo que regrese Cada día le tendrá más miedo a ese asunto Volverá, Rodrigo El dinero de Estefanía Vencerá su miedo Willy debe estar por llegar No te preocupes ¿Sabe que estás aquí? Que me traigan a mi hijo Quiero verlo Ahora no puede ser, señora ¿Cuándo entonces? Cuando le baje a usted la fiebre ¿Ustedes lo vieron? Sí, mi niña Claro, Estefanía ¿Cómo es, Patricia? ¿Cómo? Bueno, ahorita está peloncito De piel muy blanca Con los ojos azules Se parece muchísimo a su papá ¿Se parece a Willy? Más bien diría que es igual ¿De verdad crees que venga Willy, Patricia? Debe estar por llegar, Estefanía Tenlo por seguro Así que Leandro defendió a Viviana A capa y espada No me dijiste nada cuando hablamos No quise decirlo Pero así fue Qué extraño Y yo me pregunto ¿Será que aún la quiere? ¿Será que no ha podido olvidarse de ella? No es posible En el amor pasan cosas muy extrañas A veces se quiere lo que parece que se odia Leandro me ha sorprendido También pasa que Viviana en estos momentos Representa la debilidad El desamparo Es natural que Leandro sienta lástima por ella Leandro quiere castigar duramente a Willy Porque siente muy hondo el problema de Viviana Y hay que decirlo Viviana es culpable en más de un 50% No hay duda Todo pasará, Verónica Y entre usted y Leandro Lo... Entre nosotros algo se ha enfriado No sea tan sensible, Verónica Comprenda que Leandro no tiene su educación Su experiencia En fin Dejemos las cosas personales a un lado Vuelvo a mi oficina Tengo mucho que hacer No se aburre aquí metida Por supuesto, Elvira Pero aquí tengo que estar Hasta que hablan del corazón de mi marido Y me lleve a la casa a Bracho Tengo ganas de hacer maldades Elvira, comunícame con mi marido A la fábrica Bracho Veo todo muy malo para Verónica y Leandro ¿Tú crees? Pienso como Verónica Leandro se está parcializando en favor de Viviana Puede ser que no ha dejado de quererla ¿Será mi cabracho? Hola, cariño Soy Paola Quiero hablar contigo, amor No soy tu amor Me trates así ¿Vas a venir hoy? No puedo Entonces Hablaremos por teléfono Tengo mucho que decirte No tengo tiempo ahora Hablaremos otro día Escúchame Escúchame sin interrumpirme Por favor Carlos Daniel Yo Te quiero ¿Y fuiste capaz de decirle todas esas tonterías a la señora Verónica? Es que ella está de parte de los Bracho ¿Y no será que tú estás de parte de Viviana? Ella Es la única víctima de todo, men ¿Y Estefanía Bracho? Ella tiene lana Y el apoyo de sus hermanos Leandro En todo el tiempo que nos conocemos Creo que por primera vez no estamos de acuerdo Yo digo lo mismo, man Ustedes no pueden pensar como los dueños de la fábrica Pertenecemos a clases diferentes No lo olviden Y la señora Verónica también pertenece a esa clase diferente, ¿no? No me hables de Verónica, Felipe Piensa bien lo que estás haciendo La señora Verónica no se merece que la trates mal Y otra como ella La veo difícil que la encuentre Sí, sí, ya sé que es superior a mí Ya sé que es lo mejor del mundo Pero yo soy como soy Y se acabó Lo que pasó Fue una tontería de mi parte Quise divertirme Me aburría en tu casa Creí que nunca me ibas a hacer falta Pero ahora Sé que no es así Que te sigo amando Como el primer día Estoy dispuesta A recuperarte Estoy dispuesta A reconquistarte A traerte El deseo Que te enloquecía Ojalá se dé cuenta De que no la estoy escuchando Y cuelgue Mejora rápidamente ¿No te alegras? Si se cura, se va Y podrás divorciarte ¿Quién sabe? No lo dudes Y será mejor Muerta puede ser una víctima Viva y sana Volverá a ser la bandida Que siempre fue También puede continuar Viva y no sana Eso sí sería terrible ¿Quién puede tomar Represalias contra una inválida? Creo que la odio Con tanta intensidad Que me hace mucho daño Ahora sí puedes hablar ¿Qué piensas De lo que te he dicho? Carlos Daniel Te estoy hablando Carlos Daniel Creo que se cortó la llamada Ay, la comunico de nuevo No, 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 Elvira Ya no Infeliz Quiere deshacerse de mí Pero te juro Que no lo va a conseguir Elvira Me voy a convertir en su sombra Y tendrá que cargar conmigo Aunque no quiera Está de los más lindos Es precioso, ¿verdad, abuela? Sacó los ojitos claros Como los míos Aunque los del padre También son azules Enrico Despídete de él Que ya nos vamos Adiós, mi amor Tan bello Ya tenemos tres bisnietos Bueno, para ti apenas es un nieto No diga eso, abuela piedad De aquí te vas directamente para la casa Bracho No vas a estar en tu casa Sin nadie que te cuide ¿Entendido? Sí, abuela piedad Como tú digas Nos vemos luego Adiós a todos Adiós, mi niña Adiós Dele un beso Ya lo tengo que regresar al cunero Tenías razón, Patricia Se parece a Willy Adiós, mi amor Con permiso ¿Y Willy No ha llamado? El señor juez Dice que pase ¿Desea usted verme, licenciado Serrano? Sí, señor Vengo a una misión importante Tome asiento, por favor ¿Me escucho? Señor juez Vengo a solicitar que se proceda cuanto antes Al juicio de Paulina Martínez Es demasiado pronto No hay derecho a que una mujer esté en la cárcel Con exclusión de fianza Siendo completamente inocente Hay arbitrariedad en el encarcelamiento de Paulina Martínez Usted es insolenta, licenciado Señor juez Tengo en mis manos Todas las pruebas de la inocencia de Paulina Martínez Ella está encarcelada por falsas suposiciones ¿Llama usted falsas suposiciones? ¿Es el robo de un niño dirigido por esa mujer? ¿Un intento de asesinato contra una hermana gemela? ¿A usurpación de personalidad? Todo es falso Y lo probaré en ese juicio Pero ese juicio tiene que ser pronto Porque nadie va a resarcir a Paulina Martínez De los días de cárcel que está sufriendo El proceso se va a seguir por la vía sumaria Estudie usted el caso Revise las investigaciones y compruebe lo que digo Se me había olvidado decirte que llamo Willy ¿Por qué no me avisaste? Si es que estabas dormida No mientas No ha llamado Pero si tú supieras que ahora no me importa tanto Willy Ahora tengo algo mío, Patricia Algo por qué vivir Willy no lo sabe Pero de pronto ha pasado a un segundo término en mi vida Ojalá fuera cierto, Estefanía Verás que sí, Rodrigo La usurpadora Yo La usurpadora